Abordar, mi combo es mi rival, tiro de la campinal Subiendo el nivel, así que en el papel Acaso suena bien, le estiro pa' el desviel Medio nacional, la falla en forma verbal Mi combo es mi rival, tiro de la campinal Hey, hey, sabes bien, yo aún sé, siempre así Quédate por doquier, cóbrate el alquiler Un mal y otra vez en español, en inglés Con paz, vete pues, la calle sigue el mar Solo sigue el compás, el gran reño de paz Nunca me echó pa' atrás, el floreo, el guarras Tú no tienes que avisar, esto sí es de verdad Y con totalidad, no se calma la ansiedad Viviendo el nivel